Esto es como de estar en un castillo y que te lle... Y hay que llevar ahí la bola, ¿eh? Y estamos de vuelta con un nuevo video Fortnite Hoy han metido este nuevo objeto Que es un objeto de curación, pero no venimos a hablar de esto Sino que también venimos a hablar de que se acerca El verano y la gente de Fortnite Han metido diferentes flotas de playa Yo pensaba que solamente había una, pero realmente Me da cuenta de que había más de una, porque aparecen Diferentes sitios, por ejemplo hay una que siempre Aparece, de hecho sale en el minimapa Debajo de la plataforma que está al lado de su acabón Soterrado, y nuestro objetivo Y nuestro challenge ha sido, vamos a llevarlo Hasta la victoria, es decir, tenemos que ganar En la última tormenta, en el último círculo de la tormenta Con la pelota, como vais a ver desde el principio Hasta el final no ha sido nada sencillo Porque la gente se empezaba a dar cuenta, imagino que esto En unos días, esto se convertirá en algún tipo De desafío, porque se pueden dar toques con la pelota Y demás, así que bueno, no me olvido más Os lo hago con la partida, dentro vídeo No, cada una squad aquí, es que está de moda Está de moda ¿Qué ha cogido? ¿A monta una torreta ahí? ¿En serio alguien? ¿En serio alguien? Estoy arriba, eh No podía ser otro Es una mofa, tío Vale, vienen, eh Espérate un momento porque... Espérate, espérate que ya me he cargado uno Y espérate que tengo aquí un pescado ¿Dónde está, tío? ¿Qué no le veo, loco? Ahí, en el bar, en el bar 40-40 Venga, deleteado ¿Qué pasa con los guías que son los viejos? Tengo aquí, tengo aquí otro pez que me sube, eh Espérate que me ha guardado todo con la torreta, eh Hola, tío Ahí está ¿Y el pez? Que se me curan, que se me curan aquí En la charca, en el comedero, en el comedero aquí Tío, ¿dónde se come? Tío, ¿dónde se come? Tío, ¿dónde se come? Está el pez, que está empaladísimo el pez este Está empezando a un tiro Por fuera, por fuera, por fuera del... Escucho Tío, porque yo no digo nada Estoy flipando Ojo, me hago el pez, me hago el pez Está ahí, este... Madre mía, la jugada entera con la torreta Pero esta gente que... El torreta man, ¿no? Pero esta gente... ¿Pero por qué juegan con la pantalla apagada, tío? ¿Se les solía encender el monitor o algo? A ver... A ver... No es lo más normal que te venga un tío con la torreta Bueno, eh... Increíble, eh Increíble el cariño de Destry en esta partida Hay mal gente... Sí, este estaba tumbado ¿Cómo podéis decir que odias hoy? Está guapísimo Aquí hay un tío, eh Bueno, ya no saben... No saben si que lleva la batalla apagada Pero ese tío... ¡Ojo! Decidle que encienda el monitor ese también O sea, ¿qué está pasando? A la partida esta, tío Ha disparado otro, tío ¡Eh, se está curando! Explícame, explícame Mira como venía el galgo, eh Mira como venía el galgo galapando Para quitarme eso ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Para quitarme el qué? Si no lo he quitado nada El kill, tío Venías galopando para quitarme el kill Pero si este le he reventado yo Pero si estaba el pobre Que no se había ido a donde esconderse ¿Sabes cuánto le he pegado? 120, tú De un escopetazo Sí, y no se ha muerto, eh Imagínate el bicho Porque yo he pegado 30 y 30, eh Entra por la puerta, coge las minis y me ayudo Muy bien Ah, ¿ves? No he sido yo, no he sido yo Pues encierra la... A ver, vamos a mover la pelota para que no la busquen No nos la encuentren Pero no se mueve por el mapa, ¿no? Espero Porque si se mueve por el mapa no la van a ver No Sí, pero la gente no Pero no somos únicos parguelas Pero ni se fija, ni se fija en la... O sea, no se ve, ¿sabes? Bueno, es verdad Si no hacen zoom Voy a ver si arriba está luteado Además que parece una piedra Si lo miras, ¿sabes? No ni se ve Mira, mira, mira Os voy a dar un poco de información A ver si veo gente o algo Vale, hasta allí se puede ir tranquilamente No hay nadie Que no caiga, tío Qué cabezón, eh Tengo un melón, tío Que ni de baimón, eh Mira cómo lo muevo Ahora cuantos toques hacemos Igual hay un... Igual mañana pone el desafío de... Dar ocho toques Con la pelota Y eso sí que se va a convertir ya La zona de la pelota va a ser Convertir esto, vamos Vamos a caer aquí Vamos a caer aquí Vamos a caer aquí Vamos a estar en la lobby entera Los 100 aquí ¡23 veces! Mira, ha remotado una... ¡23 veces, tú! Record mundial, ¿no? 23 veces, chaval Y además no ponen el mapa, eh A ver, que la lleve solo uno Sí ¿Dónde está? Bueno, dejadla que está abajo En realidad, os habéis dejado aquí una máquina Madre mía, vaya dos Claro, mirando la bola, tío Si es que... Ojalá haya que no escupe la nueva Y me la lleve yo Sorbete, sorbete Y jumpa Pues... Sorbete Pero haga la bola que se tira Y la vamos posicionando Normal, no puedes Tienes que levantarla siempre con la almendra, ¿no? ¡Eh! Vale, arriba Joder, tío Si que hay peña Un poco jumpa Recu, detrás, encima Ay, cogió He cogido el tubo, tío Mal cogido, por cierto Pues que bien Hay una que le he puesto tupi a uno de ellos, eh Es que bien me encuentro el futbolista de PC Que ya tiene la cara Que ya tiene la cara Voy a subir por... Me ha ido por la espalda a uno, tío Yo bajo Tengo uno conmigo, eh Bajaré también Tengo uno muerto Muy buena Me ha dejado tupi, eh Me ha dejado tupi, tupi Bajo contigo, Reku Tengo sorbete para ti Vale, de booty Toma Thank you No, no Me ha echado el kit FM, eh Porque... Me topeo Me pongo a 75 ¿Están todos peinados, Destry? No, no Yo he ido con Willy Pero me ha dejado aquí Vale, vale, vale Ah, pero no se han matado No, no, no ¿Me das unos materiales, Reku? Pues... Vale, muertos todos Muertos todos Escopeta nueva, Willy ¿Quieres? Si, si, si Es que voy sin... No tengo balas de nada lleno Ni tengo balas de escopeta Ni tengo material... Tengo cero balas de escopeta, yo, eh Quita la escalerilla esta, Reku, de delante, porfa Voy Ojo que la paso por encima, olvide, olvide Somos demasiado fuertes Mira, si le vamos dando... Si no toca el suelo, lo pasamos a la primera, eh Si, la toma ya Debole, debole De rebote, de rebote Ahí, 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 ahí Vamos Le doy, le doy Alvendrita La tengo, la tengo Toma Vale Bien Vale Árboles, árboles, fuera árboles Claro, estálo, estálo Vale Aguantan ahí, aguantan ahí Aguantan ahí Que no se caiga Que caiga para atrás, chicos Que no falle... Que no se vaya Estamos, estamos yendo, estamos yendo, eh No, no, no Buenísima, Willy Qué salvada Qué salvada Vale Sí, sí Qué bueno, qué bueno Ahí está, ahí está, eh Muy bien, muy bien, Destry Vamos Ahí está, ahí está De aquí ya no se nos escapa Qué buena Bueno, Destry delantero... Bueno, central, central La tenemos, la tenemos Es nuestra, es nuestra Quedan catorce Cuidado, cuidado El desnivel No, 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 no No deja construir Vale, vale La tenemos, la tenemos La tenemos, la tenemos Dale ese árbol Vale, bien, bien Dale, Willy Buena Vale, muy bien Que nos vea Vale, llegamos a la zona, llegamos a la zona Quedan diez, eh Quedan diez Yo le iría subiendo donde dice Donde marcaba Ahí es verdad, es verdad Sí, sí, sí Hay que subir ahí arriba Gente detrás, gente detrás Esta va a revivir Voy, voy, voy Vamos, 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 vente la pelota Vente la pelota, vente la pelota Estamos aquí ya en zona No lo veo ¿Dónde? ¿A lo mejor está reviviendo? Ahí está Sí, 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 sí Le está metiendo pestes, eh Le he metido yo, le he metido yo ¿Está en construcción? Vale, 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 vale Ese... Vamos por él Fue, aquí nos acabamos de librar De cuatro o cinco tíos, eh Bueno, igual lo pongo Sí, sí, sí Buenísima Hay más gente derecha, derecha, derecha Willy derecha Cuidado, están en la marca, eh ¿Muerto? Muerto instantáneo, eh Vale, más gente de neopicados Tres En marca morada Tres tíos bajando Ladera, eh ¿Pillamos la pelota y nos vamos? No, es que vienen, 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 vienen con nosotros, eh Están cerca ya, eh Vienen ya, ahí los ves, no? Sí, sí Lo siento Salute 27 a uno Están justo al frente Uh, estamos por aquí detrás Tengo gente por la derecha también, eh Detrás de este, en el trailer ¿Y la pelota? Está, está contrala, está contrala Está en zona de la bola Vale, me están apuntando, vi en tres Defente Son tres, sí, sí Tres AWPS, eh En marca Le fías por la derecha a Destry, eh Si quieres Les tengo baiteados Sí Soy malísima, tío Sin escudo la secretaria Pedetes, pedetes Izquierda muerto, eh Reventado Izquierda muerto, eh Izquierda también otro Vale, nos falta el de aquí de la derecha, eh Nos queda uno dentro No, tío Tiene pedos, ahora está fumando pedos Muerto, muerto, muerto En mi cadáver uno más En mi cadáver el último Te va a rematar el dicho Donde está, no lo veo Está fumando Está fumando pedos Se habrá curado, supongo No Me he tapado con un cono Muy buena aquí Perfecto Bien Voy rápido por la ficha de Willy Hay de recupero esta Madre mía, que salseo, tío ¿Dónde está, Reppy? Está marcada ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Nos quedan dos, eh Sí, voy a revivirle y a por la pelota Eh, me disparan Y estoy atrapado Madre mía, tú, me doy salseo Vale, está aquí, está aquí Madre mía, vaya Pelele Vale, nos queda solo uno, eh Vale, vale, ganamos con la bola Ganamos con la bola Ganamos con la bola Ganamos con la bola Nos quedan dos, o sea, tres ¿Tres? ¿Dos? Claro, somos tú y yo y tres más Ah, es verdad, es verdad Ostras, si yo me salto y nos queda uno Si me esperáis tengo que lootear, eh Si me esperáis tengo que lootear, eh Sí, sí, lootea, lootea Vale, vale Tenemos la bola controlada, ¿no? Eh, Reku puede venir aquí Sí, la tengo, estoy en la bola Aquí ya está Con esto ya tienes todo Vale, vale, vale Puedo llevar la bola perfecta Vale, estoy ya Me tope aquí Voy bien Bibi, 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 bibi Vale, thank you Ya estoy bien, eh Sí, sí, sí Voy a mofa la bola Vamos, Willy Vale, nos quedan tres chicos Sí, sí Rampa, de pincho lo tenéis, ¿no? A ver, te tenéis en cuenta que podemos llevar la bola a... O sea, ahí nos cubre la bola, eh Sí, nos cubre, sí Lo malo es que no podemos... ¿Me está viendo un tío en la bolina? Ah, no, es una troina Me cago en todo Están ahí, eh ¿Ah, sí? Vale, vale Pues que nos cubre la bola Te imaginas que nos... Por abajo, a la derecha, ¿no? Mejor Sí, a la derecha, a la derecha Vale, ahí ya tienes Toma, Willy Para ti Vale, ya sabes, están No te dan mi bazooka, eh Va ahí Vale Hay que llevar la pelota, eh La pelota tiene que estar en medio de la final Sí, sí, no, no, no Que no se vaya, que no se vaya la bola Que no se vaya la bola Vale Vale, vale Que nos cubre, nos cubre la bola Vale, están flipando, están flipando Esto es como de estar en un castillo y que te lle... Y hay que llevar ahí la bola, eh Parece una procesión, tú Lo... me lleva el tirito Ojo, que no se puede construir Me han dado una, eh A mí Sí, cuidado, cuidado, que me gané Mira, mira lo que tienen que estar viendo, tú No lloveras, ¿no? No Tengo 20, tío Pues acá, de verdad Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, sí, sí Ojo, que caen, eh Sí, están fuera Vale, ruseamos Yo ruseo con la pelota Dale rous Mira, mira la pelota, mira la pelota La pelota está ahí, la pelota está ahí ¡Lestri detrás! Muy buena Vale, vale, falta uno muy tocado En el aire, en el aire Vale, le enchufo al aire No le da, no le doy Ya guarde, tenemos la pelota que es lo importante Está la pelota básicamente ya metida Si, 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 me lo ha traído, vamos ¿Dónde se fue el oso? Se va a curar el osito, se va a curar el osito Vale, están ahí, están ahí Le entieres, le entieres Pico No, le quería matar a Pico Va blanco, va blanco A una bala, eh chicos Vamos, vamos, solo falta Willy vivo Que solo estoy yo creo, que locura es esta Que solo falta Willy, yo pensaba que estábamos todos Estaba blanco Willy, blanco, blanco Si, pero yo también Ostras, hay que perdemos, yo pensaba que quedaba Reku Si, no, yo estoy muerto Espérate, espérate, a ver Hay que vamos a perder con la bola, tío Ay Vale Willy, fuérate, fuérate Tranquilo aquí Esto no me lo tiras, no? Madre mía Vale Madre mía, destri No he cogido misiles No tengo fogatas Vale, el tío se ha bajado abajo Mira a ver si está mi luz Para coger cosas que curas Aquí, aquí debajo tuya Ah, que son dos vivos Dos y con minigar A ver A ver Complication Vámonos No No Oh, me la ha liado, tío Me la ha liado, tío Lo ha podíamos haber hecho Si, si, ha sido espectacular Ese momento en el que destri ha dicho Voy a matar al último a pico Y ni siquiera era el último Y ni siquiera lo ha matado Pero bueno Decís, oye Willy, habéis puesto victoria con la nueva pelota Efectivamente, porque le hemos vuelto a intentar ¿Qué ha pasado? Gente por la derecha Por el muro Marca morada, dos más, eh Dos más morada, yendo a casa de neumático Uno enfrente, uno enfrente nuestro aquí Mocha Gente debajo de la magaño Ya está la pelota arriba Ya está en la zona plana Por fin Vale, vale, vale Willy, dale, hace presión Tienes, estoy metiendo pedos Muerto Sí, sí Sí, es uno enfrente, tío Vale Sí, pero no lo veo Ahí Ven, Reku, toma Voy Voy a meter un pedo ¿Quién pega la...? ¿Quién está pegando la bola? Como suena, ¿no? Como suena, de bonito, eh Suena bonito, eh Vamos, que está partida nuestra, chavales Vale, tenemos un tío ahí Va a casa de neumático Casi de neumático, chicos Muy buena Qué buena Gente en salte también Y gente por ahí también, eh Vale, los que van por detrás Que has marcado tú, esos de ahí Esos van muy tocados, eh Estoy rompiendo la... la tallala esta La tallala Vale, vale Rompe la tallala La de Kayata Rompe la Kayata, tú Ojo, sale rojo el... El... El campo Ahora Sí El invierte Vale, nos faltan tres, eh Nos faltan tres Tengo un mini yo Tengo un... Yo tengo un mini de plan, ¿vale? Vale, vale Vale, vale Como nuevo Uh, tenemos la bola, tenemos la bola ¿La metemos en el centro? Dale, dale Vale A ver si la vas a sacar fuera tú Que ahora mismo la zona es pequeña Pero, 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 pero Vale, vale No, pero no salte, no salte Empuja la normal Así No, no, si, si te estoy... Para que no sea por el trabajo Pero Destry, Destry no ha entendido el concepto de... ¿Qué? Yo te info, yo te info Yo te info Que se va, que se va, que se va Que se va, que se va Están en la casa pequeñita Es que se van a querer revivir Y lo que no quiero es que se revivan Pero, solo quedan tres Vale, no tengo cuenta Sí, pero yo he matado a uno Y sé que se están esperando para revivirse casi seguro, eh Tenemos la pelota, eh Tenemos la pelota Vale, por ahora nadie se revive No veo a nadie Veo gente andando por el medio del salto Y dos tíos Marca, morada Los veo, los veo Y que se descaro ¡Ay, que tiene RPG! ¡Hola! ¡Que tiraco! ¡Que prigit! Bueno, solo quedan dos, ¿no? Veo que los... Solo queda uno Vale, solo queda uno Vale, vale Le matamos con la bola a la tormenta, tío Le troleamos con la bola a fuego Vale, vale, vale Estaría guapísimo, eh Ah, no nos dejamos matar Pero le... Mira, ya lo he visto En la casa, ahí, me la marca Ahí, en la morada Vale, vale, vale Estamos, estamos Todo detrás de la pelota Todo detrás de la pelota Todo detrás de la pelota Sí, 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 la bola Voy a dispararle con el tambor A ver si tiene escudo No le da ni la bala Es que no la quiero matar No, vamos a ir a poner con la pelota Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, se ha puesto 500 trampas, eh, tío Le podría reventar a pedos Pero no Romperle la casa, romperle la casa Entrarle con la bola, entrarle con la bola Espera, espera, espera Dale con la bola Ponerle la bola de tapón Sí, 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 sí A ver, abre la bola, abre la bola Está afuera, está afuera, está afuera Jajajaja Tiene escudo, eh, tiene escudo Ya no tiene escudo Ya no tiene escudo No tiene, no tiene Tira la bola, mira la bola Tira la tormenta o no? Tengo el invierno Tengo el invierno Vale, ahora, ahora, ahí Ahí Lo tiro en la invierno de tormenta o no? Jajajaja Lo tiro o no? Venga, lo voy a tirar aquí, vamos A ver si quiere ¿Te has tirado? Oye, si me tiro en la bola me quitará daño Viene por aquí, viene por aquí Viene por aquí, viene por aquí Viene por el lateral, viene por el lateral Viene por el lateral Eh, ¿qué has hecho? ¿Le querís matar? ¿Le querís matar ya? Sí, mátale, 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 mátale ¿Me revive? ¡Uhhh! La bola, confirmar que la bola esta operativa Esta operativa, esta operativa Sí tío Misión cumplida Oh shiterino tío ¡Gracias!